Tengo que volver a buscar el New Form. Hora de ir al cine. Si puedo averiguar lo que Finn planea hacer con el New Form y quitárselo, será un buen día. Tenías razón, Kanki. Los Underground están por doquier. Entonces no son tan Underground. Sigue trabajando en eso. Está electrificado. Y no es amistosa. Tu traje dice que fueron 300 kilojoules. ¿Cómo es que solo dices hay? Beneficios de la bioelectricidad, creo. Tanta energía no puede venir solo de aquí. ¿Ves alguna fuente de energía? Varias. Estos cables deben llevar a algún lado. La barrera es de otro nivel. Tal vez se pusieron nerviosos después de la infiltración a la Torre Fisk. ¿Quién área es? Me gusta tu nuevo lugar. ¿Hay fantasmas aquí? Los Previs en el área. Pueden que siga aquí. Las luces se apagan. No se nos acerques, Spider-Man. No se nos acerques, Spider-Man. No se nos acerques, Spider-Man. Duerme. Manténganse alerta. Spider-Man sigue aquí. Un tipo malo. Loco. ¡Listo! Ahora hay que drenar ese generador Bien, lo drené Todo bien, ahora tras los otros Bien, lo drené No importa, los magias son débiles y nosotros fuertes Mátenlo si es necesario, nadie lo extrañará ¡Ríndete de una! ¡Sí, sí, poco a poco! ¡Venía del banco! ¡Súper! Ahora que ya no tenemos la bóveda, no necesito Sabía que podía Si siempre fuera así de fácil ¿Podrían venir a ver esto? ¡Ríndate! ¡Más en el de un descanso! ¡Más en el de un descanso! ¡Ríndate! y pronto no habrá más que en el agosto debería haber uno más y y y y y Era desorganizado. Luchábamos por sobrevivir. Esto es mejor. No puedo ver si los hombres son volados. Cuídate de las arañas. Todos tengan cuidado. ¡Suscríbete al canal! 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 No puedo hacer una conexión directa. Tal vez pueda usar ese nodo de relé para... Suena prometedor. Revisión a la computadora de Finn. Bien, ¿qué estás tramando, Finn? Finn está bombeando energías al New Form. Lo hace inestable, como un veneno. Y eso hizo explotar el puente. Entonces, ¿ella quiere volar el cine? No el cine. Roxxon Plaza. Cielos, ¿qué? Eso es. ¿Cómo podría...? No la han abierto aún, así que no habrá víctimas. Pero no puedo dejarla hacer esto. Me llevo al New Form. ¡Vamos! ¡Sepárense! ¡Debe estar por aquí! Tengo que llegar al New Form. Luego de encargarlo del Ejército Brillante. Debo mencionarlo. ¿Qué pasa si Finn tiene razón y esta es la mejor manera de vencer a Roxxon? Finn no propone arrojarle una piedra a una ventana. Quiere volar un edificio entero en mi calle. Espero que esté lindo. Si alguna parte de su plan sale mal, habrá heridos. No puedo dejar que se arriesgue. Es cierto. Saquemos ese New Form de aquí. Si me das el New Form, podemos saltarnos a esta parte. ¡Tiene que estar por aquí! Debo concentrarme. ¡Escuértenlo! 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 ¡No nos quedarás! ¡Escuértenlo! ¡No bajen la guardia! Otra historia para Spider. ¡No debiste venir, Spider-Man! ¡Vamos, atentos! Sabía que ya. Entendido. ¡No tienes ni idea de conquistarte! ¡Shh! ¡Tenta hacer un héroe! ¡Te muerto, Carlos! ¡Ah! ¡Quieres! ¡Adiós! 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 ¡Los no están listos! ¡De dónde está? ¡Suscríbete! 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 ¡Ni siquiera Spider-Man se espera esto! ¡El veneno lo destroza! ¡Bien! ¡Sigue haciendo eso! ¡Suscríbete! 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 ¡No tienes nada de superhéroe! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora por el new form! ¡Con! ¡Cuidado! ¡No puedes llevarte eso! ¡Oye! 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 ¿En serio? ¡Ah! ¡Sólo quiero hablar! ¡Sin querer! ¡Alto! ¡Para que robes mi New Form! ¡Miren tus sueños! Oye, Ganky, vi a fin. ¿Qué ocurre? Se llevó el New Form. La estoy persiguiendo por Manhattan. Ay, rayos. Bueno, ¿cómo la detendremos? Paso uno, atraparla. Paso dos. Te lo digo después. ¡Muévete! ¡Vamos! ¡Atrás! ¡Esto es entre Roxxon y yo! ¿Qué tal si usamos las palabras? ¿Qué tal si dejas de ser tan pedajoso? ¿Cómo es que no se cansa? ¡Esto no va bien! ¿Dónde estás? ¡No lo sé! ¡Estoy esquivando explosiones! ¡Necesito otra estrategia! ¡Voy a hacer lo que dijiste! ¿Le dirás la verdad? ¡Sí! Cuando la atrape... ¡Krinkerer! ¡Tengo que decirte algo! ¡Más espacio! ¡¿Me crees, idiota? ¿Querrás oír esto? ¡Lo prometo! ¡Lárgate! ¡Spider-Man! ¡Ay, demonios! ¡Demonios! ¡Demonios! ¡Espero que el barco esté bien! ¡Sicri! ¡Lárgate! ¡No! ¿Quien es terror de la muerte? ¡Oh! Dame una razón para no acabar contigo. Mi mamá se molestaría mucho. Miles. ¿Podemos...? ¡Ahí en el tejado! ¡Alto! Eso podría haber sido mejor. Se rompió una costilla. O tres. Oye, ¿cómo te fue con Finn? Mal. ¿Sigues en mi casa? De hecho, estoy en casa. Mis padres regresan la próxima semana y pensé en limpiar. Pero puedo volver. No. Está bien. Te llamo luego. ¿Ahora qué? Hola, tío Aaron. Yo... necesito un consejo. ¿Sobre qué exactamente? Sobre... todo. ¿Tienes tiempo? Puedo dejar lo que estoy haciendo. Te llamo en un rato. Ah, gracias, tío. Hablamos luego. No tengo ni idea de dónde está Finn o el New Form. Tendré que matar tiempo hasta que el tío Aaron esté libre. ¡Ese camión no irá a ninguna parte si no lo saco de ese bache! Cielos, gracias. Entrego comidas navideñas, pero el camión se atoró en la nieve. Hay familias que cuentan con esta comida. ¿Me ayudas? Eso creo. Veré si puedo sacarte de la nieve. Como diría el otro Spidey, es cansado de ayudar. Eres genial. ¿Salió? La física es la verdadera heroína. ¡Ah! ¡Yablos! El frío agotó la batería. ¡Piéndelo! ¡Luis Salvador! ¡Quedaré prisa! La gente espera estas comidas. Esas comidas harán muy felices a muchos necesitados. ¡Ay! Olvidó la lista de entregas. Va a necesitar estas direcciones. ¡Ese hombre necesita la lista! ¡Hora de irse! ¡Sí que tiene prisa! ¡Oye! ¡Olvidaste tu lista de direcciones! Creo que necesitarás esto. Conduce con cuidado. ¡Ay, gracias! Hoy te ganaste el cielo, amigo mío. ¡Cuídate! Y ojalá el resto de su día sea más aburrido. Hola, sobrino. Nos vemos en los muelles de Hell's Kitchen. Allí estaré. ¿Y ahora qué hago con Finn? ¿Hablo con ella otra vez? ¿Podría verla en el Centro Científico o la Iglesia Trinity? No. Ya sabe que le mentí. No querrá verme. Oye, me alegro de que uses la aplicación. Realmente parece que se está poniendo de moda. No me sorprende, hermano. Te quedo súper. Reconócelo. ¡Hola, amigos míos, compañeros, amigas! Como si Nueva York no fuera bastante emocionante durante las vacaciones, ahora hay una tormenta tropical que se arrastra por la costa. ¡Ah, sí! Igual que en esa película en la que una granola voltea el barco. Ya saben, hoy... ¡Perdón! ¡Spoilers! En fin, si esta tormenta nos golpea, mucha gente necesitará ayuda. Es un buen momento para donar al refugio local. ¡Hasta la próxima! Y recuerden revisar su historial crediticio. Les dan un informe gratis por año. ¡Vean responsables! ¡Chao! Me acerco a los muelles. Ojalá el tío Aaron esté allí. Te llamaré después. Bien, Miles. Dilo. Explícamelo todo. Finn, Roxson, los Underground... Es... demasiado, ¿entiendes? Tienes 17. Te estresas. Y eres un superhéroe. No puedes exigirte tanto. ¿Sigues haciendo música? No mucho desde que empecé... esto. Equilibra tu vida laboral. Es lo más importante. Toma. Un proyecto que tu papá y yo iniciamos en el pasado. Mezclas. Tenía rimas listas y todo. ¿Cómo es que no sabía de esto? Porque nunca... Lo terminamos. Grabamos el ruido de la calle. La ciudad era nuestro ritmo. Tu papá tenía los originales. Y cuando todo se acabó entre nosotros... Podrías terminar lo que nos faltó. Y te distraerás del trabajo. Sí. Sí. Bueno, ¿qué hago? Carga todo. Y te explicaré. Hologramas, ¿eh? ¿Me robas los movimientos? ¡Ja! Esto estaba en mi libro de jugadas antes de que nacieras, jovencito. Bien. No pienses en fin. Concéntrate en los sonidos. Despéjate. Escanea los hologramas y desbloquearán archivos de la memoria que te di. Te ayudaré a encontrar el sonido que buscas. Ahora intenta hallar el sonido original y toma una muestra limpia. Buenos niveles. Es el lugar correcto. Pero no coincide. Sigue buscando. Sigue buscando. Eso es. Sí, 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 eso es. El resto de los sonidos están repartidos por toda la ciudad. También te dejé algunos mensajes para que te hagas una idea de cada ubicación. Ah, genial. Ahora no. ¡Ey! ¿Algo te gusta? Sí, una dinámica única. ¿Ves? El viejo todavía sabe lo que hace. Y también tenía razón en aclararme las ideas. Ya sé qué hacer con Finn. Tengo que verla. Tratar de convencerla de que deje esto. ¿En persona? ¿Dónde? Iglesia Trinity. Mañana. ¿Por qué tanto interés? Porque eres el blanco más deseado de todo, Jersey. No tienes que protegerme. Alguien debería. Oye, dijiste que nunca terminaste esta cinta por lo mal que terminó todo entre papá y tú. ¿Qué pasó realmente entre ustedes dos? Era complicado. Éramos muy similares y muy diferentes. Termina la cinta. Consigue las muestras. Y te contaré la historia completa. Lo prometo. Gracias, tío. Iglesia Trinity. Recuerda, yo te dejo a ti en querer. Y tú dejas en paz al chico. Lo necesitaba. Estaba muerto. Bien. Llamaré a Finn. Tan pronto esté listo. Ojalá estuvieras aquí, Rick. A Finn y a mí nos vendrían bien tus consejos. El equipo sobrevivió la mudanza. No. Lo en todo. Non. No. 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 No.